...inrumpió en nuestro hogar, sacando todos los trates, toda la pertenencia de nosotros, sin ninguna orden de ningún juez de desalojo. Esa es una supuesta abogada, Raiza Margarita Solimán Félix. Pero en este caso ustedes tienen varios años en este caso. Tres años en este caso. Es la primera vez que yo hablo en público, porque ya estoy cansada porque no tiene un acoso. Donde quiera que no venga a nosotros, eso es queriendo arrestar a mi esposo, poniéndoles casos que no son verdad. Por ejemplo, ahora dicen que supuestamente rebeldía porque no asistió a una audiencia. Pero claro está que nosotros, desde el primer día, somos los que hemos estado asistiendo a las audiencias. Sin embargo, ella ha faltado mucho a las audiencias, que nosotros hemos tenido que aplazarla. Ahora bien, aquí yo tengo pruebas, videos, documentos de todo lo que está pasando. La señora Mercedes le puso una orden de arresto a mi esposo de un caso que pasó precisamente, supuestamente en ese día, que mi esposo le había partido un brazo y le había sacado un diente, la cual fue desestimada. Ella le dijo a la señora Raiza Margarita que hiciera otra orden nueva, la cual agarraron e hicieron el mismo proceso. Pero ¿qué pasa? Que eso no procede porque la orden, ya eso fue desestimado. Por el tribunal, fue desestimado. Después de tres años, después de dos años y pico, ella le dice que vuelva, admite otra vez y ella le hace una orden de arresto. La cual me fui yo a San Pedro de Macorís. Me fui porque ya estaba cansada, porque ya ni siquiera los documentos quería, la señora Mercedes ni siquiera los documentos quería chequearme. Lo que me dijo que ella no tenía tiempo para chequear esos documentos. Entonces, ¿qué tal? Si ella no tiene el tiempo para chequear los documentos de un caso que se está llevando, de una persona que es inocente, entonces, ¿quién tiene el tiempo para hacerlo? Él está detenido. Él está detenido en este momento, supuestamente por orden de rebeldía. La cual, eso no es cierto. Yo tengo todos mis documentos de todas las audiencias que hemos asistido en esta cartera. Y tengo los abogados que me han acompañado en todas las audiencias, que no hemos faltado a ninguna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué tipo de primer día le gané a ellos? Dije que él supuestamente no fue a una audiencia. La cual nosotros hemos estado desde el primer día en todas las audiencias. Nunca hemos faltado a ninguna audiencia. Jamás hemos faltado a ninguna audiencia. Y de hecho, yo es lo que he hecho. Los expedientes de la Fiscalía. Hice seis expedientes yo, completo, y se los entregué. Y los expedientes siempre, tan incompletos, que tengo yo que volver otra vez a someter documentos en la Fiscalía. Para que la población esté clara, ¿por qué edifiquese? ¿Por qué? Es el problema. Esa es una casa que está en sucesión de una compañía, la cual pertenece también a mi suegro. Nosotros estábamos viviendo ahí por vía de mi suegro. Nosotros nos fuimos a los Estados Unidos, mi esposo y yo. ¿Ese es el caso del señor Bayón? Sí, el señor Bayón. Nosotros nos fuimos a los Estados Unidos, dejamos a un tío de mi esposo cuidando la casa. Nos llaman de aquí, que la señora Raiza Margarita Solimán Félix rompe la cerradura de la casa, se mete y saca todo lo que hay ahí. ¿Ella quién es? No, ella es parte de esa sucesión. Pero, ¿cómo le digo? ¿Ustedes estaban poseídos? Exactamente. Un dueño, tú no puedes sacar un dueño de su propiedad, porque eso es una sucesión. Al ser una sucesión, eso está todavía... Se discute en los tribunales. Exactamente, la cual hay documentos. Entonces, ella irrumpe en la propiedad sin ningún aviso, ni siquiera con una orden de un juez, de un desalojo, de manera ilegal totalmente. Ella es prima lejana de mi esposo. ¿Pero ella tiene alguna influencia que ha llegado a este caso tan lejos? A eso no estamos basando. ¿Cuál ha sido el problema? Que se ha tardado tres años donde a una persona que se roba un racimo de plátano, le dan tres años de cárcel, lo meten preso. Una persona que se roba una chinola, robo agravado, ¿ok? Le dan cárcel. Y a esta señora, ¿qué ha pasado, señores? ¿Qué es lo que está pasando? Tres años en la misma situación, con pruebas. ¿Cuándo van a presentar a tu esposo? Lo acaban de arrestar ahora mismo. ¿Usted dice que la fiscal titular no está haciendo el trabajo que debe de hacer? Yo lo digo al público, no, no, porque no es la primera vez que me enfrento con ella, por la misma situación. Y ahora dice ella que no tiene nada que ver, pero ahorita, cuando estaba allá arriba, ellas dos estaban allá arriba hablando. La abogada y Mercedes. ¿De qué? No sé. ¿Su nombre? Sebel y Neskran Winker Santana. Gracias.